El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha dado a través del canal de YouTube del Ayuntamiento los detalles de la operación de acogida de una familia refugiada a Ghana en el municipio Gallardo. Aún está por definir cuántas personas serán acogidas de manera exacta, si bien el consistorio Gallardo ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un piso con tres habitaciones durante el tiempo que sea necesario para completar su proceso de adaptación en nuestro país. Esta noticia, este acontecimiento que vamos a tener muy pronto aquí, que es el acogimiento urgente de una familia refugiada a Ghana, una familia que ha estado colaborando con nuestra embajada, con nuestro ejército español allí durante 20 años. Este acuerdo de colaboración con el Gobierno de España fue destacado el pasado lunes por el ministro José Luis Escriba en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Cuando fueron recibidas las últimas familias evacuadas desde Pakistán en el marco de la operación militar española Antígona.